Y ahora todos juntos a gozar, ese hilo caribeño Con el rey del monte chiquita ¡Vamos! Goza y goza mi ritmo caliente que pone a bailar a todita mi gente Vamos por el centro y no se me desvalle que en este lugar te pongo a sudar Mueve la cadera si eres soltera, sigue sacudiendo que nadie se está viendo Sacude, sacude, sacude la cintura, mueve tu cuerpo con mucha calentura Mueve, 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 mueve más y más Baila, 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 baila sin parar Pega, 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 pega para atrás Haz tu movimiento que me hace suspirar Al ritmo del caribe todas quieren vacilar Con el rey del monte que las pone a gozar Y lo goza ¡Sabrosito! ¡Jajay! ¡Vamos! Hoy es todo el día de fiesta El ambiente solo huele a fiesta Esta fiesta suena pura fiesta Y tu cuerpo también quiere fiesta Llega el viernes To the atmosphere of body That's one hand full of body Everybody's born for body They want some world tonight 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 They want some body They want some body They want some body They want some body That's all they want That's all they need to be happy ¡Hé! ¡Nuncenguida! Girl, if you wanna go out You gotta try this Girl, if you wanna have fun You gotta try this Girl, if you wanna come over You gotta try this Girl, if you wanna be mine You gotta try this Try it, try it, try it Try it, try it, it's yours Taste it, taste it, taste it Taste it, taste it, it's yours Take it, take it, take it Take it, take it home Nena, si tú quieres salir Tienes que probarlo Si tú quieres diversión Tienes que probarlo Y si quieres mucha acción Tienes que probarlo Y si quieres ser para mí Tienes que probarlo Pruébelo, y pruébelo Pruébelo, que es suyo Tómero, y tómero Tómero, que es suyo Hágalo, y hágalo Hágalo todo suyo ¡Qué bonito, chiquitito! Tienes que probarlo Tienes que probarlo Try it, try it, try it, try it, try it, it's yours Pruébelo, que es suyo, tómelo, que es suyo, cóselo, que es suyo, muébelo, que es suyo, chévelo, que es suyo, hágalo todo suyo, puébelo, que es suyo Este ritmo con sabor, vamos, a ver, como se acrobatan todos, con este ritmo A mover los hombros chiquitas, y mueva la cintura Deseo salir contigo mujer, invitarte esta noche a algún lugar, si gusta viste un poco casual, o un poco atrevida para matar Sabes que conmigo es VIP, toda mi atención será para ti, relumbrará más que la luna, ya sé que no vamos de una Me parece bien caballero, aunque yo no soy de tomar, pero me gusta este lugar, no lo voy a despreciar Esta noche ven conmigo, esquivando los testigos, para darnos de besitos, en la luz o en lo oscurito Esta noche es muy alegre, por amor todo se puede Y si nos gusta nos quedamos, el tiempo hasta que muramos Te vas atreviendo, viviendo el momento, así suavemente, me ves tiernamente Concedes permiso, de acceso a tu espacio, yo entrando en tu ser, ya tu estremecer Desahogamos el alma, entre ruidos y calma, disfrutando a placer, hasta el amanecer I went to a party, a girl I met, she's the one who showed it to me Hard and sweet, a lucha for real, never stopped till she took me high Una noche de rumba me fui, y a una morena y conocí Ella fue quien me lo enseñó, rico y caliente a mí me encantó She gave it to me, and I took it home, brought it here, so you tried it too The old ten boys will surely have fun, whether you're out, the way it works Y prestadio se lo pedí, ella me lo dio y lo traje hasta aquí Hombre y mujeres lo van a gozar, cuando sabroso lo sientan a trobar And the thing she gave me is, y lo que ella me vio fue, the booty shake El baile de las cadenas, gozelo morena Boric, 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 boric Shake it, shake it, shake it, shake it girl Y que rico lo sacude mi nena I don't want you for wine, I said I wanna share my life with you I don't want you for a little fun I'll devote my life to you No te quiero para una noche Yo te quiero para el corazón No eres solo una diversión Tú eres más que recibe pasión They say that I'm one, I don't I prove them all wrong It's a nice love and sure Instead we take a last one breath Mi señora te va a ser fugaz Pero bueno que todos se equivoquen El amor de nosotros muestra el tiempo Hacemos los seres vivientes Night lady, night girl My heart beats like a thunderstorm Night lady, night girl Luminating opposites my mind Yeah Hey hey Vamos The heart is in shock Like being striking by a lining And feelings fly and fly Like sharply shot I ain't getting Love rocks inside the heart Like getting hit by a bow and wire And diamonds, smells of best Shake it, shake it, shake it, fire Night lady Night girl The feeling is your name bizarre Night lady Night girl All the weirdness is within my heart Y suena y suena sabroso Chiquitita No te me quedes Súbete al tren Con el rey del monte Hey hey Vamos Esta es una fiesta en un velorio Tu nombre no aparece en obituario Estamos aquí vivos y coleando Estamos aquí vivos y coleando Es obvio contra el tiempo aquí colgando Y nadie me hable de mañanas Lo que aquí conocemos Está entre pestañas Hacemos cada quien lo que le parece Y aquel que no se adapte aquí no pertenece Asimismo Es cierto te lo digo Disfruta esta vida Para que no te enfermes Fórmate en el tren Para que seas feliz Móntate en el tren Para que no te lamentes Súbete al tren Para que no seas un zombi Sujétate al tren 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 Cito De tren 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 De tres Tren 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 El trencito, toda la noche, el trencito se me quede El trencito chiquita se te va No te me quedes Tren, 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 trencito Tren, 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 trencito tren 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 Letrancito, letrancito chiquita Ya sabes hasta donde se pate Antes que se te pase, ya sabes Come a little bunny, come a little bunny Show your tail, show your tail Turn it around, turn it around Want you to see it more Vamos conejita, vamos conejita Mueve la colita, mueve la colita Dense la vuelta y dense la vuelta Quiero verte más Mírenle nomás ¡Qué lindo lo hace! One step to the front, one step to the back Twisting, twisting, getting low Shake your shoulders, shake your hips Sweet Latinas dance Un paso para el frente y un paso para atrás Dando la vuelta y pa' Macoba Sacuda los hombros, quiebra la cintura Como lo hace mi morena ¡Y qué lindo goza! ¡Y sacude!